Hola amigos, hoy estamos en nuestro estudio, y les queremos decir, que jugaremos más o menos dos juegos en este episodio. Ojalá les guste, Fernando les quiere decir algo. Hola, les quiero decir, que ahora que tenemos estudio de grabación, podremos hacer más cosas que antes, además, tenemos dos invitados especiales, son sorpresa. Con ellos nos divertiremos haciendo cortos de juegos y mucho más jaja, bueno ahora Woody les quiere contar algo, alguna novedad que me dijo ayer, que diría en el programa. Hola gente, yo quiero pedirle perdón, por la pelea que tuvimos ayer con Perrito. Me sentí muy mal, después de grabar el programa. Ojalá me puedan disculpar chicos. Ahora que tenemos estudio de grabación, no habrá problemas en, la pieza de Ezequiel. Jaja bueno comencemos con el episodio. Yo me quedo afuera del estudio hasta, que lleguen nuestros invitados especiales, ojalá no lleguen tarde. Jueguen mientras ustedes, Fernando y Woody. Ok perrito, con Woody ya estamos jugando Age of Mythology y ahora, estamos pasando una misión, que nunca pude pasar. Si, pero yo te voy a ayudar a pasar, creo que debemos crear 5 soldaditos XD. Ojalá ya lleguen estos invitados especiales, ya que perrito corre riesgo de estar afuera, con la gente mirándole, diciendo, que carajos hace un perro hablando. Pero perrito se sabe cuidar, no creo que, le agarre la perrera, porque, están nuestras cámaras afuera de la ciudad. Pero si, que lleguen rápido estos invitados, porque ya no aguantamos más que no hagan otra cosa que estar, ahí al pedos mirándonos jugar, ojalá lleguen pronto. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola a todos, yo soy Daemon, y estoy para responder a todas sus preguntas junto a mi amigo, Denton. Somos nuevos en esto de salir al aire. Pero por eso perrito, nos quiere hacer famoso. Hola yo soy Denton, y estoy para responder a todas sus preguntas. Ojalá me puedan reconocer junto a mi amigo Daemon. Bueno chicos, la primera cosa es... Ustedes son nuevos aquí, y tienen que saber que esto de salir al aire es muy bueno, porque miles de personas los podrán ver, nosotros hace 3 días que salimos al aire. Primero hicimos cosas feas, y ahora volvemos a grabar con más cosas que contar. Ojalá puedan hacer unas buenas cosas aquí, Ezequiel nos paga buena pasta para salir en vivo en su canal de Youtube. Bueno gente, ojalá les guste estar aquí, lo pronto haremos series de preguntas, según, los comentarios que los de Facebook, Youtube y Twitter. Nuestro programa es con el simple hecho de pasar un buen rato, charlando y mostrando algunos gameplays. Les tenemos guardado muchas cosas para mañana. Subiremos más vídeos y en todos esos hablaremos cada uno de nosotros. Budi, ¿quieres despedirte de nuestros amigos? Gracias perrito, ya era hora de que me tocara el final del vídeo a mi. Ojalá les haya gustado este episodio, no olvides darle suscribirse, dejar comentarios y darle me gusta, para seguirnos en todos nuestros vídeos. Lamentamos que nuestros invitados hablaron poco, pero no tenemos una buen productor para que nos grabe vídeos más largos, nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao chao. 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 Chao.